Lo que se está construyendo es una intervención militar en contra del pueblo de Venezuela y de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Les informo, compañeros y compañeras, en su absoluta ignorancia, que piden una nueva elección, que el mejor sistema electoral del mundo es el venezolano, y no lo digo yo, lo dice Jimmy Carter, que ha observado cientos de procesos electorales en el mundo. Los reto a que lo refuten a Jimmy Carter. Y les digo también, en su absoluta ignorancia, que la solución política en Venezuela es muy sencilla. Es el único país del mundo que tiene revocación del mandato. Simplemente confirma, se solicita y con el voto el pueblo pone, el pueblo quita. El comandante Chávez fue sometido a un proceso de revocación. Aunque me hagas así, compañero, no conoces nada de Venezuela. No conoces su sistema electoral, no conoces su sistema democrático, no conoces que llevan 25 elecciones y han perdido dos y las han reconocido. 25 elecciones. Una de ellas se perdió y reconocieron casi dos tercios de la Asamblea Nacional en manos de la derecha, que encabeza a Guaidó y que se ha autonombrado presidente encargado. Una figura ridícula, inexistente en la Constitución venezolana. Así es que yo termino planteando, compañeros y compañeras, nuestro absoluto respaldo al pueblo venezolano. Y como la fracción del PT, nuestro absoluto respaldo al gobierno que encabeza el compañero presidente Nicolás Maduro de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Procedure in Venezuela is very good, but there are some very serious problems with the Venezuela election, which we point out very clearly. One is that the incumbent government always uses the power of the government for their own advantage. The last two elections, Venezuela has not let the Carter Center come in. They have refused to let us come in. Bueno,